Las infecciones oportunistas en el VIH y SIDA. El virus de inmunodeficiencia humana VIH y el posterior síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA son dos padecimientos sumamente graves para el sistema inmunológico del cuerpo humano y especialmente en una etapa avanzada donde no ha habido un tratamiento indicado. Se convierte en una bomba de tiempo, pues comúnmente deriva en la muerte de los pacientes por infecciones oportunistas. De acuerdo a ONU-SIDA, las enfermedades oportunistas en los portadores de VIH son el producto de dos factores. La falta de defensas inmunitarias a causa del virus y la presencia de microbios y otros patógenos en su entorno cotidiano. Si bien el SIDA es la última etapa que atraviesan los pacientes con VIH y la más grave además, este virus tiene distintas etapas de evolución en el cuerpo humano, por lo que su espectro de manifestación es amplio. Inicialmente, cuando existe un contagio por VIH, el paciente experimenta una carga viral alta, pero regularmente asintomática o con síntomas de gripe leve. Esto hace que el virus sea indetectable hasta la etapa más grave que es el SIDA, donde finalmente el sistema inmune está tan invadido y corrupto que queda expuesto a la más mínima infección o enfermedades oportunistas. Algunas enfermedades oportunistas sumamente mortales para las personas con SIDA son la neumonía, la infección por Salmonella, Candidiasis, Toxoplasmosis, Hepatitis B, Tuberculosis. Sin embargo, en la actualidad y debido a los grandes avances en el tratamiento del VIH, es posible evitar llegar a la etapa del SIDA y por tanto la mejor opción para que los pacientes mantengan una vida saludable, larga y sin infecciones oportunistas, es tomar a diario los medicamentos indicados, pues esto permite que el sistema inmune esté en capacidad de luchar contra cualquier agente adverso como microbios, hongos u otros virus que circulan en el entorno. De acuerdo con cifras del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH SIDA, para el 2020, alrededor de 680 mil personas en todo el mundo murieron a causa de enfermedades oportunistas o relacionadas con el SIDA. Para conocer más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública.